Amigo, Rusia antes era fácil de atacar porque era, a pesar de todo su poderío enorme tenía un punto débil eran los portavoces del comunismo y eso se acabó Rusia es un país capitalista que compite con otros países capitalistas el imperio ruso es un imperio igual que cualquier otro imperio imagínense ustedes si es complicado pelear con los chinos que siguen siendo una potencia de dirección comunista en el aparato totalitario del partido comunista imagínense ustedes un partido que como el de Putin con lo totalitario que pueda ser no es comunista ni preconiza la propiedad colectiva y la expropiación de los capitales sino que existe capitalismo y del fuerte en Rusia pueden ser más atrasados pueden tener muchos innumerables defectos de digamos de pobreza tecnológica en las áreas de consumo pero en materia militar Rusia es de los países más avanzados del mundo sino el más avanzado en algunas áreas como aeronáutica perdón aviación militar y industria espacial eso son cosas que son realidades y hay que conocerlas desde un punto de vista distinto a esas viejas cosas que se heredaban Rusia comunista y Putin el comunista no ya va eso es un imperio el imperio ruso y rivaliza con Estados Unidos en el plan de las relaciones de imperio y los pichones de Euterio que son los europeos Alemania le gusta la sociedad con el imperio ruso porque le vende energía que necesita y consume muchas cosas de Alemania etcétera pero son temas todos ligados al comercio ligados a la finanza ligados a las presiones geopolíticas de cada cual nunca olviden que antes de los 70 años del estalinismo y del comunismo ruso sobre Ucrania hubo 4 o 5 siglos de fusión de las poblaciones rusas y ucranianas sobre suelo ucraniano y eso fundó toda una civilización contigua y común entre Rusia y Ucrania que ahora pueden separar por unos meses por unos años pero eso tiende otra vez a reencontrar el camino común de su cultura que eran socias por siglos que eran socios 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 que eran socios